No quiero verte sufrir, por favor ya el vuelve aquí No quiero verte sufrir, por favor ya el vuelve aquí Recuerda aquel momento cuando yo te conocí Simplemente envidia un sello es que no puedo yo vivir Tú eres el motivo de mi existir Ya que sin tu amor la vida no tiene sentido Tú eres el motivo en lo mucho te ha querido No quiero verte sufrir, por favor ya el vuelve aquí No quiero verte sufrir, por favor ya el vuelve aquí Es difícil estar sin tu amor, yo siento un vacío en mi corazón Por eso yo quiero regalarle mi corazón Como un lindo jardín, será que tu belleza no tiene fin Mi corazón es tuyo hasta el fin No quiero verte sufrir, por favor ya el vuelve aquí No quiero verte sufrir, por favor ya el vuelve aquí Mi cama te extraña demasiado Yo me siento solo y bien desesperado Mi cama te extraña demasiado Yo me siento solo y bien desesperado No quiero verte sufrir, por favor ya el vuelve aquí No quiero verte sufrir, no quiero verte sufrir, por favor ya el vuelve aquí Mi corazón es suyo mi amor, mi vida sin ti nada soy Vuelve a mi por favor, quiero tenerte a mi lado Te extraño mi amor, eres solo para mi Tú eres lo que quiero, tú eres mi vida y mi lucero Te amo, te extraño Baby girl, es buena cacho otra vez en el amor Porque te quiero mi chato, porque tú eres mi chica especial